¡Pau! 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 Ahoyla ettan kázoztána ki ahoytan van Baské ít ilyen ¡Ahoj, cálmita, escutí, nížo, ostávajos, el buscí! ¡Ahoj, sdíl te, právě odstanud! ¡Ahoj, pískup, hortí, nížo! ¡Ahoj, lásky, nížo, dívané, tam, kam lenojecí! ¡Gracias! 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 ¿Qué t'as hecho yo? Yo me he llegado a la noche pero si no es los que estén. ¿Dónde estáis otro paro? ¿Por qué? No, te fui mal. Oye, te lo espero. ¿Vale? La otra vez. No en general. No, no tiene si. ¿Vale? Yo me llamo tan bien. Yo me llamo tan bien. Yo me llamo tan bien, así que eres un álido... Me llamo tan bien. Y los gente están muy como sobratillados. Me llamo tan bien. ¿Por qué? Por eso cornyts. ¿En mí? ¿De lo que era? No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.